Jordi, muy buenas noches. ¿Cómo estás, lo principal? Perfecto, súper bien. A ver a Lorena. Cuéntanos cuál es esa unión que te une, valga la redundancia, a Lorena, en lo musical, en lo personal. En lo personal, porque somos súper amigos. Siempre que tiene un follón me dice, Jordi, por favor, necesito un vestido. Y luego, en lo artístico, estamos en UAD trabajando juntos. O sea, ella en plan cantante, una de las cantantes que tiene una voz increíble, y yo, pues que hago el vestuario y toda la dirección de arte de allí. Importante es tener un equipo, ¿no? Como tú, a su lado en este caso, que os complementáis también. Es que, de verdad, Lorena es que es muy fácil de trabajar con ella. No te pone ni complicación ni nada, al revés. Siempre está ahí. Es que, de verdad, no es peloteo ni porque esté en el evento ni nada, es porque es así. Es todo corazón, de verdad. Y con un mensaje tan potente como me vuelvo a la vida, ¿no? Que es un mensaje, un titular impactante. ¿Qué es lo que te devuelve a ti a la vida? ¿Con qué te devuelves tú a la vida? ¿Qué me devuelve la vida? Voy a hacer una cosa y que os va a parecer muy loco, ¿eh? Pero me devuelve la vida venir a vivir a Madrid. ¿Ah? Uf. ¿Sí? Yo soy de Barcelona y mi vida me ha cambiado un montón y he venido a vivir a Madrid. Y Madrid me ha cambiado la vida. Me devuelve la vida, de verdad, porque estaba como metido en una caja de cristal, que digo yo, y ha sido como aquí romperla y disfrutar de lo que me está dando Madrid. Me ha parecido precioso y lo más... ¿Dónde vamos a poder seguir encontrándote? Pues en Gua... Eh... Si no lo han visto, por favor, que lo vean ya. Por favor, que lo veáis, porque vais a disfrutar y vais a rejuvenecer 10 años como mínimo. Me vais a ver en Serca Novias, porque también estoy como diseñador y director de arte de Serca Novias. Y bueno, y ahora muy... Dentro de muy... Nada, 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 ya vais a ver cosas en la tele. Que es que no puedo decirlo, porque si no, ¡me rompen! Pero muy pronto, muy pronto. Muy pronto, nos quedamos pendientes. Muchísimas gracias y a disfrutar de la noche que os lo merecéis. Gracias.